Yo no soy gancho, soy ciudadano, soy el agricultor Hoy sin cuchillo no debo arrastrar a camisa y pantalón Soy argentino igual que el campo, soy el trabajador Sembrador, arador, de las semillas mi canción Soñador, fallador, campesino de sol a sol Yo no soy mucho pero soy libre, esta es mi condición Hijo de gringos y de criollos, mezcla de pan y sol Americano, nuevo acepa, soy todo corazón Sembrador, arador, de las semillas mi canción Soñador, fallador, campesino de sol a sol Tengo dos hijos, no los estudian, ellos serán verdad Esta es mi casa libre y la briega, sangre de luz rural Esta es mi casa libre y la mano, soy la argentinidad Sembrador, arador, de las semillas mi canción Soñador, fallador, campesino de sol a sol Porque aprendí con la sangre Lo que me diera la tierra En su seno fecundoso establecí las fronteras Tras migrado en las raíces Me desboqué por el humus Y descubrí entre mis manos la dimensión de los frutos Ciudadano de la asada Paridor de los graneros Está en el campo argentino Mi condición y mi acento Sembrador, arador, de las semillas mi canción Soñador, fallador, campesino de sol a sol Campesino de sol a sol ¡Campesino de sol a sol!